Está tratando de crear una presión para que aquí en nuestro país se produzca un trastorno social verdaderamente grande, especialmente con sus amigos que han amenazado hasta con huelgas y con paros indefinidos y todo este tipo de cosas. Yo creo que aparecieron muy tranquilos cuando ganaron, con la mano en el corazón, pero ya están sacando las uñas porque antes de venir yo aquí al estudio, iban alrededor de 60 areneros, muy prepotentes, a sacar a los dos miembros del Consejo Central de Elecciones, el de la democracia cristiana y el del PSN, que estaban empezando a cenar desesperados porque querían que se fueran ya a las mesas a contar los votos. Pero no sé qué pasó porque en ese momento salía para acá. Y que no digan que se ha atrasado mucho. En las elecciones pasadas, hace tres años, Arena insistió en contar voto por voto en San Salvador y pasamos más de 20 días contando los votos. No solo en San Salvador, sino que en todo el país quería contar voto por voto. Y ahí estuvieron contando todos los votos. Pero en ese momento nadie creó la sensación o el grito al cielo del fraude, porque solo a ellos les gusta hablar así de fraude. Nunca reconocen un triunfo como la democracia cristiana, que sí reconoció tranquilamente el triunfo de San Salvador. Que nosotros claramente lo fuimos a felicitar y hasta ahora nunca han felicitado a nadie por un triunfo. Ni al presidente Duarte, ni a nosotros cuando ganamos, porque le falta el concepto y el sentido de democráticos. Están aprendiendo, pero todavía no han aprendido del todo.